El rector de la Universidad de El Salvador, Juan Rosa Quintarilla, presentó un informe detallado en cuanto a su primer año de gestión, destacando que a la fecha la deuda ha aumentado a 41 millones de dólares. Hicimos historia porque por primera vez la Universidad de El Salvador, el primero de enero del 2020, amaneció con una deuda de 3.5 millones de dólares. Ya veníamos con la toma de posesión del presidente Bukele el primero de junio del 2019 y en noviembre del 2018 había estado en las instalaciones de la universidad ofreciendo 15 cosas. Una de ellas que acompañaría a los estudiantes a la asamblea legislativa para exigir el incremento del presupuesto a la Universidad de El Salvador. Añade que ante este presupuesto han presentado algunos retrasos y retrocesos en la educación, pues a medida avanzan los años esta deuda es como una bola de nieve que crece y crece sin parar. Por ello, era necesario que para el año 2025 este presupuesto aumentara. No era necesario que el presidente Manchal, únicamente tenía que instruirle a su ministro de Hacienda de incrementarle el presupuesto y obviamente no lo hizo. 2020, ya la deuda del primero de enero del 2021 fue de 12 millones. El 2021, el primero de enero del 2022 amanecimos con 20 millones. El primero de enero del 2023 amanecimos con una deuda de 28 millones de dólares. Mientras tanto, el profesor Rafael Paz destaca que el papel del rector ha sido elemental para recuperar el campus universitario y para que se pague dicha deuda. Rosa Quintanilla y la señora vicerectora Evelyn Farfán han jugado un papel proactivo, han estado permanentemente en medios pronunciándose respecto a la situación de la Universidad de El Salvador, respecto a la problemática de la deuda de la Universidad de El Salvador. En algún momento también se han pronunciado respecto a los espacios de la Universidad de El Salvador que no se habían recuperado. Bueno, creemos en ese sentido que respecto a la gestión anterior ha sido un paso adelante. Pero hay un tema del que poco o nada se ha hablado, según Paz, y es el defender a estudiantes capturados bajo el régimen de excepción. Que viene, haya mayor proactividad en el acompañamiento a la comunidad universitaria, porque la comunidad universitaria mira que hay déficit, por ejemplo, en exigir la libertad de las personas estudiantes capturados. Tenemos mínimamente dos compañeros de sociología capturados, estudiantes, Luis Alberto Menjíbar y Giovanni Aguirre. Tenemos otros dos compañeros de medicina que están capturados, los que tenemos mayor referencia, Samuel Flores y una compañera también de fisioterapia. Ante lo conocido, en este informe anual se espera que el gobierno le apuesta a la educación superior, siendo esta la única universidad pública del país. Para TVM El Salvador, informó Marcelo Hernández.